¡Hola amigos! Book Tag o el Había Una Vez Book Tag Que consiste en responder una serie de preguntas basadas en personajes de esta serie No tienes que haber visto la serie para escuchar estas preguntas o para escuchar mis respuestas Porque de pronto después de ver este video quieras ver esa serie que ya está en Netflix ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos horrible? Para esta pregunta vamos a hablar del personaje de Blanca Nieves o Mary Margaret Ella en la serie es como el lado positivo Es una de las coprotagonistas y es puro amor, pura dulzura Así que la pregunta es Un libro que te muestre las cosas buenas de la vida Las aventuras de un niño de la calle Por Julia Mercedes Castilla Resulta que este libro relata el drama y las peripecias de un niño en la calle Como que tú lo lees y te hace valorar cada una de las cosas que tienes Porque ese niño no tiene nada Y aún así intenta ser feliz en su desgracia Para el siguiente personaje vamos a hablar de la reina malvada o Regina Como su nombre lo indica, ella es la malvada de la serie La villana Así que la pregunta es Un personaje malo que tú adoras Y aquí voy a escoger a Samuel Sotomayor, el protagonista de Cobro de Sangre Un libro escrito por Mario Mendoza Señor Mario Mendoza, ¿cómo lo amo? Resulta que él hace cosas que están mal Porque se vuelve como un revolucionario Porque hace cosas vengativas por rencor Pero aún así yo lo quiero Y me cae bien Y entonces viene mi personaje favorito de la serie Rumpelstiltskin o Mr. Gold Un libro que te haya recomendado alguien pero realmente no te gustó Para esta ocasión voy a escoger dos libros El primero es de Stephen King Me decepciono mucho con este libro Es Revival No todas las obras de Stephen King son obras maestras definitivamente Y en este libro No Ni siquiera merece que le haga una reseña No es bueno Para mí Para mi gusto Y el segundo Y aquí es donde vienen todos los haters Opio en las nubes A mí no me gustó para nada Opio en las nubes Cero No Nada que ver conmigo El siguiente personaje es el Príncipe Azul Un libro que te haya cambiado para bien Para esta ocasión también voy a escoger todos hermosos y maravillosos libros El primero Ciudades de papel o Paper Towns de John Green Te cuenta la vida de una chica que está medio loca Empiezas a entenderla Y empiezas a ver la ciudad de una manera diferente Porque ella dice que todos somos de papel Que todos somos vulnerables a cualquier cosa del mundo Y son libros de adolescentes Como yo El siguiente es uno de mis favoritos Creo que está en el top de mis favoritos Obviamente autografiado por el señor Mario Mendoza Aquí es donde empiezas a ver la belleza de una manera diferente Porque el protagonista no es lindo Y la sociedad lo trata mal De verdad nosotros a veces somos muy crueles con la gente La que sigue Caperucita Roja o Rubí Un libro que parecía ser algo Pero terminó siendo otra cosa positiva Todos piensan que los libros de los youtubers son malos Y no es así Voy a escoger un libro de un youtuber De dos youtubers de hecho Sebastián Arango y Raiza Selic Recomendado 100% Yo creí que era malo Pero para nada Me mantuvo enganchada de principio a fin Y no lo podía creer El siguiente es el Capitán Garfio Amigos de verdad Este personaje en la serie es Bombástica La pregunta es Un personaje egocéntrico Sarcástico Que al final Tiene buen corazón Y para esta ocasión Vamos a escoger un libro del señor Dan Brown Vamos a hablar de Inferno Recuerden que Inferno pertenece a una saga El código da Vinci Ángeles y demonios El símbolo perdido Y que ya tiene película El personaje que voy a escoger Es al villano Porque durante toda la trama A ti te mantienen con la idea De que el tipo es malo Y al final Tú te quedas pensando ¿Realmente es un villano después de todo? No lo sé Espero que lo lean O en su defecto Vean la película Aurora está en este tag Pero no tengo ni idea Por qué está en este tag Porque ella no hace nada importante En la serie En serio Aquí tenemos que hablar Sobre un libro Que te haya hecho dormir al principio Pero que al final Te sorprendió La chica del tren Muchas personas aman este libro Como el mejor thriller de la historia Como Dios mío Me dio mucho miedo Dios mío Estuve en suspenso todo el libro Tiene sus partes de suspenso Pero yo le hubiera quitado Como unas 200 páginas Y hubiera seguido siendo muy bueno Aunque el final Te deja con la boca abierta O sea Tú no te esperas el final Para nada Ahora viene La novia de la bestia Que por estos días Ha estado muy de moda Y es bella Un personaje lleno de valentía Y aquí es donde voy a volver A recordar a mi hermoso Y querido Mario Mendoza Con la saga Del hijo de Altair Yo amo al protagonista El protagonista Tiene como 10 años Y es ultra valiente A través de todas las épocas El mundo Los lugares más increíbles Aunque yo tengo Una edición viejita Porque como que Mario Mendoza Lo reconstruyó todo Y ahora es completamente Diferente a estos Por igual yo ya los leí Amigo Y todos mis libros Como siempre Autografiados ¿Por qué no? La chica de la chica Lo hizo con una cura La envió a todos De la forza Aquí ¿Por qué no todos Solo van a ir? No pueden Si lo van a hacer Si lo van a hacer Ahora vamos con Henry Un personaje Que apareció En tu camino Por obra del destino Voy a hablar De los asesinos Del emperador De Santiago Posteguillo Amigos Este libro es gigante No lo he terminado de leer Perdónenme Pero voy en eso Estoy en esas Yo quería contarles Cómo llegó este libro A mi vida Resulta que yo estaba En una conferencia De Santiago Posteguillo En la Feria del Libro Esa conferencia Era precisamente El tercer libro De los asesinos Del emperador Porque si Es una saga enorme Y él empezó a hablar Y hablar de cómo Lo había escrito De qué trataba Y yo Jesucristo Tengo que comprarlo Y lo compré Y por último Vamos con la protagonista De la serie Emma Esta pregunta Si habla específicamente De la serie Porque dice Que debemos escoger Un personaje Del Bosque Encantado Que nosotros Quisiéramos ser Y yo escojo A Mulan Y ustedes dirán Oh pero ella no es Del Bosque Encantado Amiga Pero según la serie Si es del Bosque Encantado Hoy la noche Empieza Es esta Misión Yo amo Mulan Me encanta Me encanta Es como mi princesa Disney favorita Y ya amigos Con esto terminamos Este hermoso E increíble videito Espero que les haya gustado Mucho Que lo hayan visto Hasta aquí Hasta el final Y si quieres que hable De alguno de estos libros En específico Escríbemelo abajo En los comentarios Y si ya leíste Alguno de estos libros También escríbeme Me encantaría Saber si ya los leíste O si te interesó Leer alguno No olvides que me puedes Seguir en mis redes sociales Como arrobalamonasoyoyoy Sobre todo en Facebook Donde estoy subiendo videitos Que no subo por aquí Por YouTube Y ya Chao Chaito Chao Tengan lindos días